En esta edición de 2023 han sido un total de seis cruces las que se han instalado en diferentes puntos de los palacios y Villafranca. Se trata de la Cruz de Mayo El Rincón del Arte, ubicada en la calle San Juan de la Cruz, El Almendro, en la Avenida del Bosque, la Cruz El Callejón de los Recuerdos, situada en la calle Velázquez, la Cruz Usillo Real, instalada en la calle del mismo nombre, y Cruz La Primavera, instalada por los vecinos y vecinas de la calle 2 de Mayo. A estas cinco se suma la Cruz de Mayo La Plaza, ubicada en la Plaza Mayor de la Pedanía Palaciega de Maribáñez. Estas fiestas tradicionales han reunido a numerosos vecinos y vecinas durante cuatro días, desde el viernes 28 de abril hasta ayer lunes 1 de mayo, para disfrutar de unos días de convivencia y armonía. El buen ambiente ha sido protagonista en las cruces, que han lucido hermosas, con una gran decoración, gracias al trabajo común y en conjunto de los vecinos y vecinas de cada zona. La Delegación de Festejos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha reconocido el trabajo de los vecinos de las calles que han montado su Cruz de Mayo, con unas placas de recuerdo por su participación en estas fiestas tradicionales de la Primavera Palaciega. Al mismo tiempo, un jurado calificador elegía las mejores cruces exornadas para la posterior entrega de premios por parte de la Delegación de Festejos. Así, el primer premio dotado con 400 euros ha sido para la Cruz de Mayo La Primavera, de la calle 2 de Mayo, mientras que el segundo premio, dotado con 300 euros, ha sido para la Cruz El Rincón del Arte, instalada en la calle San Juan de la Cruz.